Y vamos directo a la presentación de una tabasqueña que quiere demostrar que más allá de su belleza hay una mujer que merece ser escuchada. Con el tema Tanto, ella es Isabela. Tanto, ella es Isabela. Cuando tú no estás, te amo tanto. Y para que imagines cuánto cuentan todas las estrellas y son una luna más. Soy reservada, no lo tomes personal. Tanta cursilería, me suele incomodar. Si me quedo sin palabras, no es intencional. ¿Cómo expresar algo que yo no sé explicar? Pero lo voy a intentar. Te amo tanto, tanto que me siento tonta. Tonta que me duela tanto cuando tú no estás. Te amo tanto. Y para que imagines cuánto cuentan todas las estrellas Súmale todas las becas Y cuando crees que ella se acerca, Súmale una más Y súmale una más Fuerte el aplauso para Isabela de Tabasco. Súper. Muy bien. Vamos a ir directamente a los críticos, ¿va? Ok. Muy bien. Vamos a escuchar a la señora Lola Cortés. Yo no sé qué pasó. Pero a mí me gustó mucho. O sea, algo pasó en la noche que estábamos muy mal y ahorita está súper bonito todo. Este. Es que ya te pusimos de buenas. No, no, no. O sea, sí estoy de buenas, sí. Pero sí me levanté. ¿Por qué piensa que me levanto de malas y vengo a trabajar? Yo también me levanto encabritado. No, no, me levanto de buenas y me ponen de malas. Pero, de verdad, qué lindo te salió. Muchas gracias. Fue un dulcecito al alma. Fue cantadito. Qué lindos falsetes. Qué lindo vibrato. Creo que su voz es como engoladita. Pues no me molesta su voz engolada. Este, de verdad, qué bonita te ves. Ay, esto se me estaba yendo. Hay que trabajar mucho en la expresión corporal y facial. Eso es todo lo que creo que están... Es muy repetitivo. Esto del brazo ha sido un problema y facial un poquito. Pero, viejita, qué bárbara, Isabela. De verdad, yo que te he dado con tan... hasta con ladrillos. Bien hecho, mamacita. Bien. Un aplauso, por favor. Muy bien. Vamos con el señor Horacio Villalobos. A ver, a mí me gustó, perdón, me gustó. Creo que es de lo mejor que hemos visto esta noche que Lolita, todos comentamos que decíamos, bueno, qué carme estamos pagando con estas actuaciones tan horrendas. y entonces llega a ella y la verdad, perdón, es una bocanada y de puro ver a alguien que viene, se para correctamente, que viene muy guapa, muy bien vestida y que canta bonito y que lo hace con sentimiento. Lo agradezco. Mira, así, gracias. Gracias, porque... porque mi tinitus te lo va a agradecer. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos con la bellana, Bárbara. Isabela, mi reina, yo he sido, además, concreta de algunos académicos que tienen vicios. Tú venías con unos vicios, tiktokeros, que no tienen nada de malo, ¿no? Porque a todos nos gusta el tiktok ahora. Hasta el señor Gaby está ahí con su cara de enojo que ahorita trae. Pero le gusta el tiktok porque hicimos un tiktok. Mami, qué bárbara. Aprovechaste al máximo toda la enseñanza, todo. ¿No? Tiktokera. ¿Ya no? Porque ahora ya no, yo ahora vi a una cantante interpretando, si entiendes, ¿sabes qué es lo más bonito? Disfrutando, te vi disfrutando y ya me conectaste y disfruté yo también, mi amor. Felicidades. Porque no te tenía fe, te lo digo, cuando ya te veía perdida y desafinabas en las actuaciones anteriores, yo te perdí mucho la fe, dije, wow, va a ser una niña que no despunte y hoy despuntaste. Oye, a mí me aterraste cuando dijiste vino con vicios, dije, pues que está en el detox aquí en la academia, ¿qué? No, qué bueno me asusté. Vicios como... Muy bien, muy bien, mucho feeling, mucho feeling. Vamos, con el tiktokero number one. El rey del tiktokero. No, no sabía esa gracia, eso es una gracia. ¿Sí tengo mi tiktok? Sí, Muy bien, maestro. Maestro Arturo López-Gavito. Compañeros, miren, al 100% me acuerdo de todo lo que dijeron y hay un gran estímulo para mí que es te dieron una canción muy sencilla y tú transformaste la canción en una ejecución vocal impecable porque hubo armonía entre tu manera de expresarte facialmente, fue increíble. Yo creo que fue una cuestión hasta hipnótica lo que hiciste. Sí. Hipnótico. Muy lindo. Al 100%, claro que sí. y entraste en ese papel que Horacio les dijo a algunos participantes que se trataba de interpretar historias. Claro. Interpretaste la historia perfecto desde que empezó hasta que terminó, Isabela. Quiero pedirte un enorme favor. Llévate esta gran crítica de los cuatro como si fuera un chicle. Máscala y tírala en cuanto te sientes para que tú mañana te puedas superar y puedas ser una mejor versión tuya el próximo sábado. Muchas felicidades. Muy bien. Qué gran crítica. Me acuerdo los cuatro. Bravo. Con primera vez los cuatro criticados. Véanlos. Con esa... Tómenle foto. La cara de felicidad, por favor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! El director, los maestros, bueno. Mira a los maestros. Vean a los maestros. Ya está la maestra aquí y está sonriendo. Veanle más. Bien, maestros. ¡Vámonos! A los maestros. Te quiero comentar algo. Hay alguien muy especial que desde el otro lado del mundo te envió un saludo. Vamos a verlo. ¡Venga! Isabela, este mensaje es para ti. Yo quería decir que yo soy muy fiel de ti, de todo lo que has hecho. Para mí, tú eres la mejor. No te lo hagas. No te vas a llegar. Yo te amo. Yo te amo mucho y tú me faltas mucho. Yo sé que a veces no es fácil. Yo veo bien todo lo que pasa en la casa. Pero yo creo en ti. Tú vas a llegar. No te lo hagas. No te lo hagas. Yo te amo. Yo te amo mucho. Tú me faltas mucho. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué bonito es el amor! Oye, todo muy bonito y todo, pero dinos una cosa. ¿Nos puedes traducir? La verdad no le entendí nada. ¿No entendiste nada? Ah, ok, ok, ok. Yo sí lo entendí, mira. Yo solo escuché igual y ya no... ¿Quieres que te lo traduzca? Sí. Ok. Él decía... Bueno, pon el video, por favor, y yo lo voy traduciendo aquí directamente, por favor. Échamelo, por favor. Isabela. Este mensaje es para ti. Quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti y de lo que has logrado. Para mí, eres la mejor y lo vas a lograr. Te quiero, te quiero enormemente y te extraño mucho y me haces mucha falta. Yo sé que a veces las cosas en la casa se complican, pero yo creo en ti y vas a lograrlo. No lo dudes. Te quiero enormemente y me haces mucha falta. Te quiero. Eso fue lo que dijo. No crean que yo hablo francés. Aquí me estaban diciendo todo el rollo. Todo bien. Qué bonita historia de amor. Gracias. Muy bien. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos por TikTok. Yo vi una aplicación. Ah, maestro. Hay futuro en el amor, maestro. Sí, así. Hay futuro en el amor. Hay futuro, hay futuro. Nos conocimos por TikTok y ya luego empezamos a hablar por WhatsApp y ya luego, pues, me dijo que le gustaba y yo como al mes le dije que me gustaba y así empezó todo. Ok, y el lenguaje... No, ya, mejor ahí lo dejamos. Mejor ahí lo dejamos. Está bien. Dicho lo anterior, mejor pase usted a su lugar. Ok. Sí, ¿todo bien? Sí. Por favor, felicidades. Muchas felicidades. Para mí, la resistencia en esta semana ha significado muchísimos sacrificios. Me ha hecho llegar al límite. Sé que me pusieron ese video de que yo era guapa. Me molesta que agarren como mi seguridad para hacerme sentir de esa manera porque para nada me creo más que nadie por mi físico. Además, yo te lo decía de verdad, eres muy bonita, pero lo dijiste tres veces, soy muy bonita. Entonces, hazte responsable de eso también, chaparrita. O eres el bonito que lo único que eres es bonito y te estigmatizan así. Quitarte ese estigma es dificilísimo. ¿No? O es una superherramienta, es un extra lo que ya traes. Como recomendación, no te pelees con lo que eres. Más bien, acéptalo, abrázalo y así son. Recuerda suscribirte a nuestro canal y no te pierdas ningún detalle de nuestros nuevos videos. Es muy fácil. Solo debes darle clic aquí arriba y listo. Ya eres parte de la familia de la Academia.